¡Milagro! ¡Presidente! Como esto está lanzando, yo también. ¡Milagro! Tengo a llamarte... Me veo siendo el deporte. Tú eres mi homenaje a Roberto, por favor. ¡Dios! Mira, sé que eres amante. Hasta dónde habrían llegado los contactos de Chiborín. Y mira, esta, esta había conexión. Lo que nadie se esperaba. Quiero que la abras. Primero esta de acá. A ver, muchas gracias. Ahí está. ¡Qué roche! Ahí está. Déjame engreirte. Déjame engreirte. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué lindos! Miren. Además, dorados. ¡Ah! Acá tienes otro. Así. Bueno, 50 años no se cumplen todos los días. Por supuesto. ¡Ay, qué lindo! Con el juego. Miren. ¡Ah! Gracias. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa Soy Milagros Leiva. Vamos a comenzar este capítulo judicial que de farándula no tiene nada, ¿no? Pero sí de encuentros turbios. Suelo desconectarme mucho. Cuando me voy, me he enterado ya de regreso lo que ha ocurrido con Chibolín. Oigan, escúchame primero, ¿qué tal las pestañas postizas que tiene Chibolina? Pero yo no le creo nada, ni a sus pestañas postizas, ni a lo que declara. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ampay, me salvo! ¡Gracias! Señor Rolo. Rolo, un café, ¿no? Por favor. Bueno, aunque yo no tomo café. Una Coca-Cola.